... ubica la barra de Colo-Colo. Está jugando Sierra para el cuadro de Colo-Colo. Francisco Rojas. Sin buen destino. Va Tapia, la marca de Contreras. La opción para abrir la cuenta. ¡Gol! 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 ¡Gol de Colo-Colo! 17 minutos, Héctor Tapia. Aprovecha un rebote. El mal saque desde el fondo de Wanger. Y la apertura de la cuenta en el estadio monumental. Define de gran forma el joven goleador de Colo-Colo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tapia! Colo-Colo 1, Wanger 0, Mario. Fatal lo de Erwin Concha. El saque de fondo mal perdido por el arquero de Rangers de Talca. Lo aprovecha bien el sector medio de Colo-Colo en la recuperación. Y de mejor forma, por supuesto, lo hace Héctor Tapia. La barrera está en diagonal. Aumenta Colo-Colo. Marcelo Espina. Colo-Colo. ¡Gol! Wanger 0, Mario. Todo el mérito para Marcelo Espina. Borde interno de su pie derecho. La pelota tan alto que pega en el poste de Erwin Concha. Y baja lo suficiente como para meterse en un ángulo lejos. El Pina que articula. De izquierda muy calmado, esperando el lanzamiento. Cierra. ¡Gol! 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 De izquierda todos que están esperando el efecto al primer poste de Erwin Concha. Se da reírse hacia el otro lado y todo el mundo a celebrar lo de Colo-Colo y a lamentarlo de Ranger. ¡Gol! 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 Del Coto, José Luis Sierra. De lanzamiento libre. Colo-Colo, 3. Ranger 0. A los 41 minutos, aumenta. Sierra, Mario. El más inteligente de todos fue José Luis Sierra. Al palo del arquero, donde debía estar Erwin Concha. Y también lo de Concha. Cuando iba Colo-Colo de nuevo. La oportunidad ahora para Villanobos. El lanzamiento, el portero. ¡Gol! 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 De Colo-Colo, 40 minutos. Héctor Tapia para una goleada de Colo-Colo. Otra vez en acción el joven Villalobos. Y Tapia que aumenta. ¡Gol! 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 De Colo-Colo. Colo-Colo, 4. Ranger 0. Mario. Lo de Villalobos. Y nosotros nos ponemos contentos cuando gente joven no solo se le da la posibilidad, sino que responden y de buena forma en la cancha. ¿Dos minutos le basta para responder? ¡Cómo no! Manuel Villalobos en dos minutos tuvo o puso dos grandes oportunidades de gol para su equipo. En primer lugar para el Coto Sierra. Falló el Coto. Y ahora para Héctor Tapia que convierte la cuarta cifra del partido. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!